Colombia le ganó a Uruguay y jugará la final de la Copa América. Relatores argentinos quedaron asustados e impresionados con el gran nivel y golazo colombiano. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la energía mis cracks. Tras centro preciso de James. Gol de cabeza de Jefferson Lerma para el 0-1 de Uruguay vs Colombia. Cuando el marcador parecía que no se iba a mover, desde el tiro de esquina, James Rodríguez realizó un centro y en el área Jefferson Lerma anotó de cabeza el 0-1 en el partido Uruguay vs Colombia. Cuando parecía que el primer tanto llegaría desde los pies de Darwin Núñez para Uruguay sobre Colombia, el fútbol nos volvió a sorprender cerca del finalizar el primer tiempo. Fue entonces, desde un tiro de esquina cobrado por James Rodríguez, quien vive un resurgir futbolístico, que el centro preciso permitió a Jefferson Lerma, posicionado cerca del palo izquierdo, solo tener que colocar su cabeza para marcar el primer gol de los cafeteros. Este gol les permite soñar con la clasificación a la final de la Copa América 2024, donde, de lograrla, enfrentarán a Argentina. Goles que no haces, goles que te hacen, es la frase que posiblemente los hinchas de Uruguay están repitiendo, pues James Rodríguez, quien hasta la fecha es considerado el jugador de la Copa América, tras un cabezazo de Lerma, permite a los cafeteros soñar con la clasificación a la gran final. El tanto fue ejecutado a los 39 minutos y ahora, el equipo de Néstor Lorenzo, que sufrió la expulsión de Daniel Muñoz, deberá sostener la otra mitad del partido. Para nadie es sorpresa el gran rendimiento del 10 zurdo colombiano, quien, tras su más reciente pase, logró un récord absoluto en la historia de la Copa América. James Rodríguez se ha convertido en el máximo asistidor en una sola edición del torneo, superando a Lionel Messi, quien ostentaba el récord desde 2021. James hasta la fecha acumula 6 asistencias en 5 partidos, destacándose como uno de los jugadores más influyentes del campeonato. Jefferson Lerma había anotado el primer gol y Colombia ganaba bien por 1-0 a Uruguay en el Bank of America Stadium por las semifinales de la Copa América 2024. Ya estaba por acabar el primer tiempo y los cafeteros recibieron un duro golpe. El lateral Daniel Muñoz se fue expulsado por meter un codazo a Manuel Ugarte. El colombiano estaba haciendo un partidazo y venía siendo una de las figuras de su equipo en el torneo, pero se equivocó y dejó a su selección en un momento delicado. En el centro del campo se armó una discusión entre los jugadores y el charrúa lo pellizcó a Muñoz, quien no pudo controlarse y le metió un codazo a la altura del pecho. Rápidamente los uruguayos le avisaron al árbitro de esta acción y el juez principal decidió sacarle la tarjeta roja. Daniel fue expulsado y en caso de que Colombia avance se perderá la final de la Copa América. Cabe mencionar que Muñoz estaba haciendo un trabajo importante en la Copa América de Estados Unidos. Fue titular en los anteriores cuatro partidos, anotó dos goles, uno a Brasil y dio una asistencia. Desafortunadamente cayó en el juego de Ugarte y dejó en inferioridad numérica a su selección nacional. Así fue como se despidió del torneo continental. El mejor centro fue con el balón de movimiento, recibió solo, libre de Bentancur y se la puso en la cabeza a Córdoba. Bueno, tiene libre para Colombia. Arias y James. Busca por arriba a Colombia, que ha sido su arma letal a lo largo de todo el torneo. Arribamos al minuto 38 por 10, Porch. La orden del árbitro, mete James bien en el centro. ¡Oh! Le sacó justo, eh. De cabeza despejando a tiempo el defensor uruguayo. Y habrá lateral para Colombia. Lo hace mucho días. ¿Dejará a nuestro compañero? ¿O era él? Dejará. Lateral para Colombia. No, lo hace él. Dejó. Para Muñoz. Meterá Muñoz. Córdoba a área chica. Se mete el ocho días. Pide la pelota a Arias. Muñoz. Cortito. Viene Richard. Viene Ríos. Colombia. Tiro de esquina. Y ahora Colombia está buscando esto, ¿no? Permanentemente. Ese centro, ese cone, esa pelota detenida. Que sabe que puede sacar provecho, estimado Juan Pablo. Sí. Sobre todo por las marcas individuales de Uruguay que le han quitado fluidez en el juego abierto a Colombia por ahora. Le va a pegar James. Mete James. Mete el centro. Va a pasar. ¡Oh! El de Lerma. ¡Gol! ¡Gol! ¡El de Colombia! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Lerma, señoras y señores! Minuto 39. Cabezazo por atrás. Centro pasado envenenado de James. Y Colombia en la pelota detenida. Sí. En su arma le está el de Gana Uruguay por 1 a 0. Y Solerma 1 a 0. Un centro corto puede tirar. Dos también. Ya tres no. El anterior había sido muy bueno. Despejado. Y acá el salto imponente de Lerma. La ventaja que le saca a su marcador para el quinto gol de cabeza de Colombia. Queda retratado en la foto Josema. Ya había hecho uno de anticipo Lerma. Acá viene con la pelota pasada. Coordina salto con cabezazo. Frente a un Rochelle que quedó en la línea del arco. Y no pudo defender ni el centro de James. Ni tampoco el cabezazo de Lerma. Sexto pase gol de James en la Copa América. Supera la marca de Messi en 2021. Y quinto gol de Colombia de cabeza. La mejor marca, la de Argentina de Basile. Abrazo enorme, Coco. En el 91. Ah. Octavo gol de pelota parada. Sumando corners. Penales. Y tiros libres de Colombia en esta Copa América. Ocho de doce. Una barbaridad. Y la va a sacar Rochelle. Llega este partido Colombo con 27 partidos invictos. Muy buena. Muy buena por el empate. Lo deja en medio. Tiene Suárez. Suárez al arco. ¡Palo! Pegó en el palo, señoras y señores. Cuando no el pistolero. Cuando no luchó Suárez. Pegó en el palo. De lucho a lucho. Primero Díaz. Después Suárez. Glan. Diría Varsky. Y ahora saque de arco para Colombia. Qué buena jugada. Este pase adicional es buenísimo. Lucho con el primer toque se acomoda. Queda perfilado. Ajustó. Calibró el tiro. No llegaba. Y no es ni de casualidad una jugada de gol. Es más. Colombia la convierte en jugada de gol. El fútbol argentino se caracteriza porque la hinchada se emociona y se excita cuando hay un córner a favor. Y no pasa nada. A veces pasa esto. No pasa nada. Mucho menos de centro lineal en este caso al segundo palo. Más allá del enojo de Bielsa. Pero es el guante de James. Se necesitan dos cosas para tener un arma en pelota parada. El ejecutante. En este caso James. Una vez lo hizo bien Arias. Terminó en gol. Pero James. La pincelada de zurda. Y después los cabeceadores. Davinson. Cuesta. Lerma. Como en este caso. Mirá que bien que salta. En el segundo tiempo Mina. Sí, claro. Muchos le caen a Roget. Pero yo quiero decir algo. La potencia del centro. El efecto. No es fácil para el arquero calcular salir ahí. Esta sociedad ya se vio. Este zurdazo de James. A la cabeza del Erma. Sí. Ya fue. Ya terminó siendo gol con Paraguay en la primera fecha. Correcto. Veíamos la imagen de Rodrigo Betancur en el banco. No nos importa ya. Pero Rodrigo se quedó afuera del partido. Sí. Estaba muy bien. Y en el por ahí no tan buen partido de James. Mucho tuvo que ver Betancur. Bueno, un partido que fue bien distinto a lo que había sido Uruguay-Brasil, por ejemplo. En cuanto a las fricciones, a la falta de juego. Después, por supuesto, con las perezas, con el rigor de una semifinal. Recordemos que Colombia juega su segunda final de Copa América. Exacto. La que ganó fue en el 2001. Y, por ejemplo, ese torneo no lo jugó Argentina. Fue de los Cali sin la Argentina, lo que es un título igual legítimo, pero no lo mismo. En la semi le ganó a Honduras. Claro. En aquel momento. Imagínate. Y sin tener a Luis Díaz de Escollante en esta copa. No. Que ha sido un jugador en donde todos los flashes llegaron hasta ahí. Donde los equipos se arman para frenar a Luis Díaz. Y brilló James. Apareció Richard Ríos. Resurgió el buen fútbol del Erma. Colombia ha sido un equipo. Creo que es la clave. Ha sido un equipo. Bueno, ese es el gran mérito de Néstor Lorenzo. Cuando hay tanto crack, piensen que este señor, al igual que Borré, al igual que Carracal, al igual que Juanfer. Son figuras extraordinarias del fútbol latinoamericano y no están en el radar. No, el Durán mismo que juega en el Aston Villa. Claro. Lo quito. Y elige al jugador del fútbol ruso. Bueno, con un vino de Córdoba se ganó el lugar. Claro. Y Arias, que es de la vieja guardia, al 4, que posiblemente sea titular ante la baja de Muñoz. Bueno, es un jugador que también ha perdido su lugar, más allá de que ocupa otro rol. Pero yo creo que esta selección de Colombia, Gonzalo, Pato. Bueno, mientras vemos imágenes del final del partido con Suárez enojado. Creo que es Tante su chance más importante de su historia. Es ganar una Copa América fuera de su tierra y al campeón del mundo. Ese es un tema que naturalmente complica a Argentina. Le pasó con Ecuador. Le pasó 20 minutos contra Canadá. Y es que sos campeón del mundo y para todos es un upgrade. Ganar campeón del mundo no importa si es primera rueda, segundo partido, cuarto final o final. Ahora, eso también pesa. La circunstancia pesa. Tienes un gran rival y una final, la segunda en tu historia, va a ser un desafío estos tres días que vienen para Néstor Lorenzo. Tratar de armar algo emocionalmente equilibrado para el partido del domingo. 28 partidos invictos. Es el récord. Superó al de Pacho Maturana. Y vos hacías el paralelismo, Gonzalo. Aquella tenía mejores jugadores. Sí, claro. Pero este es un equipo quizás un poco más armado. Totalmente. Bueno, yo, más allá que nos toca jugar contra ellos, como hincha de fútbol, celebro que a Colombia le empiecen a pasar estas cosas. Porque ya es cansador ver tantos jugadores que disfrutamos y celebramos y se queda afuera de los mundiales. Y sí. No lo entendés. No tiene lógica. Y este equipo está muy encaminado a ser uno que marque un camino muy serio. Y nosotros hemos disfrutado de esos grandes futbolistas también en nuestras ligas. No solo viéndolos en la selección o en eliminatorias. Muchos han caminado por acá. Lo que será otro tema para ir desarrollando y nos irán informando lo que va a ser el estadio de Argentina. Y no lo sabemos. Ahora, ¿cómo entrarán todos los colombianos que van a querer ir a Miami? A dos horas, por ejemplo, de Medellín. Local. Local. Recontra local Colombia en esta Copa. Con una colonia importantísima también de colombianos viviendo en Florida. Bueno, va a ser una locura absoluta esta final. Empieza la rienda suelta del festejo. James que está empezando a caer. ¿Qué historia la de James? ¿En qué lugar puso su selección? ¿Qué historia? Porque tiene seis partidos disputados este 2024. No juega en San Pablo. No le ha ido bien en el fútbol de Brasil. Y llegó como jugador de selección. De esos que eran mejores con la camiseta de la selección que en los clubes. En una carrera que fue claramente en pendiente. Desde aquel paso por Everton. Qatar. Sí, por favor. El fútbol de Grecia. Ahora en Brasil. Pero realmente hasta el club fue ofrecido a varios equipos de Argentina. Desde que lo llevó. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos mis cracks. Hasta la próxima.